¿Qué va a pasar con el Pacto de Mayo? No hubo. Estábamos desconfiados, decíamos que tenía que pasar por el Senado. Nosotros, recuerden que coincidíamos, que por supuesto para Pacto de Mayo tenía que haber acuerdo, para Pacto de Mayo tenía que haber acuerdo legislativo y veíamos difícil lo de Senado, y bueno, no se dio, no se dio el Pacto de Mayo. Bueno, por ahí analizar por qué no se dio, analizar cuál era la estrategia para entender lo que se viene. Por un lado, la estrategia inicial del Pacto de Mayo, lo que generaron la política era bueno, en el sentido de decir, ponemos una reforma, nuestro plan de gobierno en una Cámara de Diputados y de Senadores, aprobado en el Congreso, hacemos un acuerdo en un día histórico con los gobernadores, con el Ejecutivo, para avanzar en esto. Era una escena soñada. Era una escena, ¿por qué? Y por qué en unos puntos que fracasó, porque bueno, ingresó una ley que no fue en gran parte ni charlada por el espacio político oficialista. Luego se impuso una ley que se dijo que medio que tenía que salir o salir y empezaron a haber dificultades, porque no era una ley cualquiera. Ya vamos a ver algunos de los puntos en los cuales estuvo y tiene dificultad. Y bueno, llegó al Senado, poco diálogo político, poco acuerdo político, y que llevo por consiguiente que no haya una sanción. Y bueno, entonces el pacto de mayo que se quería hacer cae por tierra, porque qué vas a acordar si no lo lograste acordar en el recinto legislativo. ¿Fue falta de experiencia política? Sí, vos sabés que yo tengo un punto que planteaba ahí. A ver, nosotros decíamos, cuando se queja o se dice que la política es mala o el Estado es malo, nosotros siempre defendemos y decimos que la política es lo que es el consenso. A una guerra se soluciona con política y cuando fracasa la política viene la guerra. Entonces, quizás sacar lo malo de la política era lo necesario. No lo bueno, lo bueno es el diálogo, lo bueno es el acuerdo, lo bueno es ceder y no siempre imponer. Y creo que si hubo por ahí una falta de política y quizá una sobreactuación que se venía de una victoria electoral con un discurso muy fuerte y por ahí falló y bueno, y en principio debido a algunos puntos que ya lo vamos a tratar ahora, que son los puntos más difíciles de resolver o de destrabar en el Congreso, no salió y no creo que salga si no se negocia. Pensaba en esto que digo de falta de experiencia, lo estamos viendo un poco con el cambio de gabinete, ahora con la salida de pose. Digo, ¿quién tenía que dialogar ahí con los gobernadores? ¿En qué fracasó ese diálogo? No, digo, está claro que la ley se empieza a caer, los patagónicos hacen su reclamo, los gobernadores del norte hacen su reclamo y esta falta de diálogo de alguien que quizás, ahora capaz Guillermo Franco intenta un poco ese rol. Pero, ¿qué pasó con los gobernadores? ¿Dónde se rompe ese diálogo? En principio siempre hay dos ejes fundamentales en el gobierno nacional que es el jefe de gabinete de ministro y el ministro del interior. Y los responsables del diálogo con los gobernadores son ellos dos. Por ahí también se le adjudica a pose la falta de celeridad de algunas de las políticas nacionales, pero lo cierto es que con algunos gobernadores si bien se ha avanzado, en casos Catamarca, con otros no se ha logrado destraba el conflicto. Y lo más importante es que no se ha llegado a un acuerdo porque se había ido modificando bastante la ley base. No es la primera ley base y no es la ley base de la Cámara. No es la ley que pretendía el Ejecutivo también. Y aún así no se aprobó. Eso también es un punto, como quien dice, de la alta esfera política. Se hizo, bueno, cede y se cedió y no se aprobó. Entonces debe haber un responsable y una consecuencia que también por ahí decían los medios que en la homilía del 25 de mayo, decir que se habían subido los sueldos los funcionarios era como darle un empujoncito para decirle, chavo, al jefe de gabinete. Se tomó también algunas cuestiones. Claro, también fue fuerte la homilía del 25. Siempre es, en ese sentido, la iglesia marca una postura. Fue fuerte, pero fue también fuerte para todos lados. No solamente para el gobierno, sino fue amplio, que también me pareció... Para la dirigencia política en general. Exacto. ¿Qué viene a traer Guillermo Francos al gabinete de... En realidad no al gabinete, porque ya está, pero digo como jefe de gabinete. Y por ahí son las mismas internas que se van dando y que se van nutriendo, bien decir, los nuevos actores. Creo que él había logrado tener más diálogo y creo que ahora es necesario el diálogo para avanzar, porque la ley base debe salir de alguna u otra manera, con alguna u otra modificaciones. Es el punto de partida del gobierno que plantea y me parece que ha buscado a una persona que la que en principio parecía tener un poco más de diálogo y esperemos que, bueno, que eso suceda. Que se lo vio deslucido también, Berria, al comienzo de la gestión a Franco. No, primero parecía que era el superministro el que iba a tener el diálogo con los gobernadores y después quedó bastante relegada su función. Ahora se flota. Coincido. Bueno, son los vaivenes de la política y la necesidad de cuando alguien se necesita o no. Pero bueno, tiene una tarea importante. Yo por ahí le decía también que analicemos brevemente cuáles son los puntos por los cuales se ha trabado o está trabada en senadores. Son algunos puntos, los trascendentes, los que nosotros conocemos, la delegación de facultades que se han dado menos, se han puesto que va a ser por un año, se han ido acortando. Pero bueno, todavía hace ruido la posibilidad de, digo, lo que más ruido se ha escuchado entre los opositores es la posibilidad de esta reestructuración estatal que puede tener en mano el presidente de la lapicera en reestructurar áreas o cerrarlas o hacer despidos de la administración pública que por un lado su electorado lo celebra y por otro lado otro sector se pone en alerta de que existe esta posibilidad que diga, bueno, vamos a unificar dos áreas estatales, nos está sobrando personal público en esto de decir que se cree que se ahorra. Cuando uno va a los números, lo que menos se ahorra es con el sueldo. Los otros son los gastos. Son acciones discursivas. Exactamente, eso lo sabemos que es discursivo, pero bueno, un sector llega a otro punto de controversia que sabemos son las privatizaciones, no se ha llegado a acordar bien cuáles y cómo, por ahí se habían logrado sacar alguna del medio, pero también hace ruido porque en principio no es los 90 donde las empresas públicas eran bastante deficientes, ahora hay empresas públicas como YPF que no te da pérdida, que está comprobado como aerolínea y no hay una justificación cierta más allá de una idea económica para privatizarla. Por ahí hace ruido, los patagónicos no quieren que le privaticen muchas de las empresas y en ese sentido está difícil. También sigue RIGI, que es el régimen impositivo para grandes inversiones, en donde también ha hecho mucho ruido por lo que le permite a cada empresa que va a venir a invertir. En principio se ilusionaban los sectores mineros que decían que esto iba a hacer un boom, por eso en parte se parece que los gobernadores, entre ellos, Jalil, Apoya, no está claro, Catamarca, Salta, Jujuy, Apoya, no está claro en qué va a ir, pero ellos dicen que les beneficiaría, pero bueno, ahí es un punto que hay que discutirlo y por ahí es la que menos quieren discutir. Y la otra es la reforma previsional, en donde hace mucho ruido este régimen de no poder jubilarse con los aportes jubilatorios de los años que correspondan y hacía mucho ruido un dato que decía de algunos sectores que una de cada 10 mujeres de Argentina llegaría con los aportes a jubilarse. Y hacer esto dañaría en gran parte a muchos de los sectores, principalmente los más vulnerables, los que no están... Además es un sector de alta informalidad, ¿no? En el caso de las mujeres y de las empleadas de casas particulares. Totalmente y que, bueno, no hay una solución. Por ahí son los puntos que nosotros los planteamos acá y los tiramos en la mesa y que decimos, che, pero no es tan trascendental, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque si uno los pone a ver, acá no hay un blanco y un negro. Creo que falta una gimnasia política de diálogo que pueda destrabar. A ver, sabemos que el gobierno quiere hacer una reforma laboral, quiere hacer una reforma impositiva porque su modelo económico lo quiere. Bueno, debería sentarse, debería dialogar. Hay sectores opositores que están muy cerrados, que no quieren dialogar. Y hay otros sectores opositores con los que llegaría la mayoría que sí quieren dialogar. Ahora, Verdi, el lugar de La Rioja en todo este mapa. Fue, creo, el gobernador Ricardo Quindela uno de los primeros en plantear no vamos a acompañar este pacto. Lo dijo desde el día uno y, de hecho, creo que fue quizás el más claro en oponerse al gobierno nacional. En este nuevo esquema y en lo que se podría venir, ¿no? ¿Cómo ves parado el gobierno de La Rioja? Y partiendo de la base que hace Antonella, es cierta, es uno de los más rigurosos, uno de los más fuertes opositores desde un comienzo, el que ha dicho que no iba a ir al Pacto de Mayo. Pero bueno, también se ven que los gobernadores están en una posición como es Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego y Buenos Aires, pero tampoco hay una coordinación entre ellos, que es un punto también a observar. Bueno, cada uno tiene premisas individuales, no te digo por separado, pero no lo logran hacer conjunto, pero en esta circunstancia que voy a plantear, hay un punto también que hay que tener en cuenta. Yo creo que también ahora se vienen situaciones, te tiro uno de los puntos que hay que tener en cuenta, el presupuesto actualmente de la Nación, un presupuesto reconducido, un presupuesto viejo, en el cual es lo mismo, para traducirlo, es que nosotros tengamos el mismo sueldo de hace dos años y queramos llegar a fin de mes. No vamos a llegar a fin de mes. ¿Y cómo se soluciona esto? Cuando dicen, te estoy mandando plata que te tendría que haber mandado hace dos años, se soluciona con el reajuste de las partidas en el Ministerio del Interior, las partidas presupuestarias que tiene la firma del Presidente. Ya se han agotado casi todo, entonces ya llegamos a una etapa, el segundo semestre, en donde necesariamente para funcional, las provincias necesitan la lapicera presidencial o la partida del Ministerio del Interior. Eso es lo que te venía a poner el Pacto de Mayo, es decir, gobernadores, si uno quiere mi lapicera, hagamos un acuerdo, consensuemos lo que le vamos a dar. No sea consensuado, y yo creo que también hay una necesidad del Gobierno Nacional de un pacto, pero también las provincias, porque si no, quedan a merced de una lapicera del Gobierno Nacional, que, dada la situación, es asfixiante. Y vos, en una situación asfixiante, para la población, para la gente, es muy difícil sindicar un solo culpable. Cuando uno no llega a fin de mes, y como que todos son responsables. Por eso digo. Ahí, bueno, digo, ¿cuál va a ser la postura del Gobierno Ricardo Quintela? ¿Qué imaginas? Y yo creo que, independientemente que su postura, yígida y firme, en esto de mantenerse, lo ha llevado a estar, a liderar, si se quiere, un sector, de la opinión pública, un sector político nacional, o estar entre los referentes, me parece que, bueno, él tendrá que replantearse, qué camino seguir, porque ahora cambian. Como decíamos, esta situación, el pacto de mayo, es otro escenario, y hay que ver, no lo sé, tampoco quiero adivinar para ir, pero sí lo que tenemos que saber, que ha cambiado el escenario. Ahora hay que verlo. Se debe hacer, se debe ir hacia un acuerdo financiero, porque todas las situaciones, que pueden ir tomando las provincias, y son momentáneas, no hay nadie, no se va a poder, para que, para que magnifiquemos, no puede ninguna provincia, por sí sola, este, ir hacia un camino, y nación hacia otro, se deben acordar puntos, dada la, la gravedad, la situación económica del país. Bueno, vamos a ver, con la llegada de francos, si bien, se criticaron mucho entre sí, ¿no? Sí, que igual es como una persona, creo yo, que dentro de los... Por lo menos se puede hablar. El más moderado, ¿no? El de mejores formas. Por lo menos se puede hablar. Creo que claro, que hacia ahí, primero hemos visto los ministros, un poco envalentonados, con un discurso fuerte, que lo han ido bajando, dadas las circunstancias políticas, que le han ido viendo, en el contexto internacional, vemos que han hecho lo mismo, que en el contexto nacional, el gobierno nacional, y bueno, está pagando algunas de las consecuencias, que lo deben moderar. También hay un punto, que tenemos que tener en cuenta, porque es hacia dónde vamos, o qué analizamos. Por ahí, a ver, el gobierno nacional, necesita una modificación legislativa, y un pacto, para reactivar la economía, pero también sabemos nosotros, que venimos por ahí, de las ciencias sociales, que una buena situación económica, no significa una buena situación social. O sea, que se active la economía, no me va a significar, por consiguiente, que inmediatamente, se solucione mucho de las... Se deben discutir, políticas sociales, que no se están discutiendo. Vamos bastante alejados, también es preocupante. Por ahí, yo hablaba con un amigo economista, que me decía, que lo prioritario, era la economía. Yo le decía, las dos potencias económicas mundiales, Estados Unidos, y China, que se llevan, no te digo la mitad, de lo que se produce en el mundo, pero casi, en el ranking, de los países, de desarrollo humano, están, 25 Estados Unidos, y 75 China, o sea, en el desarrollo social, humano, de cada uno de los países, no me significo una gran economía. Por eso, creo que también es necesario, este diálogo, o que replantear, por un lado, el plan económico, pero otro lado, también tener la vocación, de ponerse a replantear, cuál va a ser el plan social. Yo por ahí, no me quiero extender mucho, pero ir a controlar, ciertos sectores, vulnerables, con una rigurosidad, y traigo, para muestra, sobra un botón, traigo los comedores, venir a, a, a querer, este, Sí, cortar los recursos, y dejarlo, como si fuera la única, medida, de control, bueno, y qué estamos viendo, que hay sectores, que realmente necesitan los comedores, de manera urgente, y no es la solución, cortar los recursos a todos, esa muestra la pongo, porque si vamos a querer manejar así, algunos de los sectores, lo que sí es cierto, es que sí se debe auditar, lo que sí es cierto, es que sí se debe controlar, lo que sí es cierto, es que sí se debe poner, la lupa en la transparencia, lo pedimos todo, o sea, no hay ninguno, nosotros tres, que diga no. Nadie, nadie no quiera eso. Bueno, lo vamos a dejar para analizarlo. El tema es que, en ese contexto, bueno, se arrastra un montón de cosas, y me parece que ahí es la, la disputa de las cuestiones. Se está planteando, viendo cuál es el problema, y no la solución. Exacto. Y en política deben ir de la mano, ver el problema, acompañado de la solución, no puede esperar por mucho tiempo, y menos en sectores que hoy, a mi entender, están siendo muy vulnerables, se debe prestar atención, mientras se avanza en una política económica, que sí se deben sentar todos los sectores políticos, por lo menos a debatirlo. Verdi, gracias, siempre un gusto charlar con vos, muchas gracias.